Muy buenas a todos burdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta al noticiero de Destiny 2 donde en el vídeo de hoy os traigo un pequeño vídeo para explicaros un par de importantes noticias de entre ellas un nuevo modo de juego que ha mencionado una de las personas que pudo asistir al evento de Bungie en el que básicamente iban a explicarles lo que están haciendo para que puedan dar la opinión y básicamente no iban a revelar nada pero uno de ellos ha dicho que hay un nuevo modo de juego y nos ha explicado brevemente su experiencia con él. En fin, para empezar y para quienes no lo sepáis, la segunda expansión llegará el 8 de mayo hice un vídeo sobre todo lo que deberíais saber sobre ella actualmente si es que estáis interesados y este 24 de abril harán un directo revelación de la segunda expansión donde además lanzarán el primer trailer revelación, dos semanas antes del lanzamiento del DLC por cierto Bungie nos ha dicho que podemos esperar más demostraciones de los cambios que están haciendo a los exóticos antes de que sean aplicados con la actualización 1.2.0 que sale el 8 de mayo alguien les preguntó sobre si buen negocio, el exótico buen negocio en particular iba a ser mejorado y cómo iban a hacerlo y si lo van a mostrar y Bungie respondió diciendo que no será la próxima que muestren pero que estará de camino así que sin duda estará interesante ver qué han hecho con ese arma en particular y el resto de exóticos también, sobre todo tras ir viendo las previews que nos han ido mostrando o sea que parecen bastante importantes los cambios que están haciendo así que tengo ganas de ver el resto y lo más probable es que durante las próximas semanas hasta el lanzamiento de la actualización el segundo DLC y la tercera temporada, la cuarta temporada perdón veamos más demostraciones de estos exóticos por otra parte una de las personas que pudo asistir a los estudios de Bungie mencionó recientemente que pudo probar un nuevo modo de juego toda la gente invitada fueron miembros de la comunidad de Destiny desde creadores de contenido, streamers, administradores de foros, etc. para poder probar algunos de los cambios y contenido y poder opinar antes de que sean lanzados el caso es que esta persona, Mesa Sean, un youtuber que también conozco desde hace tiempo fue una de las invitadas y recientemente pudo compartir públicamente que probó un nuevo modo de juego algo que me sorprendí muchísimo porque como os digo se supone que no pueden revelar nada públicamente así que supongo que tenía permiso para eso el caso es que lo describió como un nuevo modo de juego muy único que le encantó y le hizo no querer soltar el mando incluso cuando tuvo que hacerlo para marcharse se describe como un jugador a quien le cuesta algo que le sorprenda o le llame la atención es decir que cuesta pues mantener la atención y dijo que este nuevo modo de juego le daba ganas de no querer soltar el mando y de seguir jugando durante horas y horas el mismo nos dijo que no puede revelar detalles importantes pero nos dio varias pistas muy interesantes lo primero es que habrá un nuevo modo de juego ya sea para PvE o PvP no menciono de qué tipo pero sí que se sentía muy único y es un tipo de actividad que no hemos jugado nunca en la franquicia de Destiny y puede según él que en ninguna otra franquicia tampoco eso según él como os digo también además de que le gustó mucho dijo que le daba muchas razones para grindar que viene a ser como farmear que viene a ser como viciarse para conseguir cosas guays y una pista que parecía tratar darnos es que lo pudo comparar con una experiencia muy similar a la que tuvo en Destiny en 2015 no voy a liarme mucho más pero en 2015 lanzaron el segundo DLC de Destiny 1 La Casa de los Lobos que incluía la nueva arena de juego cooperativa La Prisión de los Ancianos también trajo el modo de juego de eliminación para las pruebas de Osiris y luego en septiembre de 2015 lanzaron El Rey de los Poseídos con otro montón de nuevas actividades y experiencias que podríamos relacionar con esa última pista que quiso darnos Recordad también que según sus palabras es algo que nunca hemos jugado al menos en la franquicia de Destiny incluso puede que en ninguna otra así que podría estar relacionado a alguno de esos modos que hemos mencionado como la prisión de los ancianos el modo de juego de eliminación para las pruebas o cualquiera de los que vinieron con El Rey de los Poseídos No, creo que sea necesario ponernos a teorizar ahora pero es bueno saber que habrá un nuevo modo de juego que le ha llamado tanto la atención según sus palabras No voy a teorizar mucho como os digo solo estoy poniendo los hechos sobre la mesa y explicándoos lo que Mesa nos ha contado sobre este nuevo modo de juego Recordad también estar atentos al 24 de abril como os he dicho también puede que yo haga un directo traduciendo todo lo que nos digan en directo en mi canal de Twitch o que directamente vaya preparando el vídeo según veo el directo y os suba luego un análisis de todo lo que revelé en ese día en el canal Bueno, eso lo haré 100% Sea como sea os mantendré informados y ahora rápidamente vamos a pasar por los exóticos de Chur que no tuve tiempo de mencionar ayer así que vamos allá Como veis Chur esta semana se encuentra en Io en la cueva de Io y vamos a ver qué es lo que nos ha traído Para empezar tenemos a la vigilante así que todos a por ella o sea bueno si no la tenéis obviamente hacéos con ella porque es de las más chitadas si no la más chitada actualmente Luego está el casco exótico de rastreador de enemigos para cazador un muy buen casco ahora en PvP ya lo era antes pero ahora que por ejemplo el radar de Zopenko no sirve en competitivo pues este exótico os hace algo más interesante en fin si no lo tenéis también es interesante porque resalta a los enemigos a los que apuntas causa más daño a los enemigos con baja salud resaltados y también está guapo Luego tenemos pacificadores armadura de pierna para titán este hace que recargue los subfusiles guardados y te permite prepararlos al instante si vas a utilizar un par de subfusiles está recomendado para usar solo uno no sé yo si va a ser tan útil bueno ya juzgaréis vosotros pero no es tan recomendado a menos que le deis mucha caña a los subfusiles y finalmente Vesper de Radio este hizo un vídeo incluso solo para este exótico hace que las grietas libren una onda de choque de arco y la energía de grietas se recargue más rápido al estar rodeado de enemigos cuestión de segundos si son muchos enemigos o sea puede recargarse en creo que 2, 3 segundos es decir puedo estar soltando grietas limitadas hasta terminar con todos ellos si es que no me matan porque tienen que ser muchos como os digo en fin está muy interesante hice un vídeo sobre él si no lo habéis visto y ponedlo a prueba si se os da bien la subclase de arco es la que sueleis utilizar luego como siempre suerte con las 3 monedas no os voy a dar nada pero bueno si juntáis un montón de hazañas y las completáis todas es decir vais a por las recompensas con esto equipado puede que os toque un exótico y también suerte con el engrama predestinado si aún os falta algo de ahí y bueno guardanés eso ha sido todo espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda como siempre espero que tengáis un muy buen día suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós